Porque arrancamos tu un programa perdido, vamos, vamos, vamos Bueno, Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y los cuernos Así que lo tiene, tiene un máster del tema, escuchame Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de expresidentes y de tipos casados ¿Algo más que le tengo que contestar a Yuyito? Súmela, Yuyito, que sea la novia de mi ley No te da para decir cualquier pelotudez Explícame, sé de cuernos, sé de humillaciones Y me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron ¿Qué querés que hagas? Soy la víctima, Yuyo A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados Quiero verte si te invitas Susana y haces 11 puntos, pedazo de fracasada Me calenté ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, boludo? Qué podrida que me digan cornuda ¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le metas los cuernos, mi ley a Yuyo Pues hoy me enteré unas cosas Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes, esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!